Ay, maldita sea Siempre estamos igual con la puñetera pantalla Hola, hola, buenas tardes Estoy teniendo problemas, una vez más Con el rollo este Capturadora, por favor Que no entiendo por qué sale así Yo tenía el tamaño ya ajustado Ah, claro, porque Se me olvida que yo Pongo esto en pantalla completa Vale, ahora, ahora Ahora sí Siempre me acabo liando con esto Buenas tardes Vamos a seguir con esto Voy a pasar de vez A algunos amigos míos Ok, puedan venir Listos Vale, pues vamos a ver ¿Dónde nos quedamos? No me acuerdo Había que ir No, aquí no Aquí La tabla del templo punta Punta neva Vale Vale Vale, ¿por qué estoy aquí? Porque no sé aquí a dónde tenía que venir Abre la puerta subterránea del templo punta neva en la tundra alba Hay que ir a la tundra alba ¿Por qué estoy aquí? No me acuerdo No me acuerdo de por qué estoy aquí Pero bueno Esto se puede quedar aquí Pero vamos a vender luego No sé qué fue lo último que hice La verdad No os voy a engañar Volver a la villa Y ahora nos volvemos a ir ¡Oh, bebé! ¡Uервés! ¡Esta es tu puñetera! ¡Siya, linth! Veamos ¿Qué se cuece hoy? Por la tundra alba Están potrzebados Dos Vulpix más. Dos Vulpix más. Me faltaba una tabla, creo. En su momento me faltaba una tabla para venir aquí. No sé si la conseguí al final, a ver. Ah, es verdad que seguimos con el Diaga y el Palp y alguien sigue. El Pony. Qué bonito el Pokémon a dos frames. Veamos. Uy, es verdad que lo tengo puesto como Minecraft. Se me olvidó cambiarlo, ¿vale? Déjenme en paz. Tendría que hacerme una ventana de estas como tienen algunos de... Me estoy preparando. Y tenerlo... Teniendo pendientes por siempre porque es que quedé esa astre, por Dios. Gracias por recordármelo. ¿Qué quieres tú? Por aquí. No. Son incórdios aquí. Conseguí la tabla que me falta. Vale, sí. Me falta una tabla. Me falta una tabla. ¿Aquesta? ¿Dónde me falta la tabla? Vale, me falta todo esto. Antes de este me faltan estas. Vamos a hacer este mismo. Larguémonos. Eh, sí. Creo que sí, vamos. Espera, porque si no voy a estar... Voy a estar bastante decepcionado. Ya me gustaría capturar otros G.I.s. No sé si no. Porque del que más me gusta, el G.I.s. es mi favorito. A ver, sí. Quiero gestionar mis Pokémon. ¿Qué quiero hacer? Eh... Voy a dejar el Falkia. Quiero llevarme el Dialga, ¿sabes? ¿Qué me vendría? Larguémonos. Porque, bueno, si te lo has perdido, es mejor que mires los anteriores directos. Sobre todo el anterior a este. De Pokémon. Que aún no se ha borrado por Twitch. Que, por cierto, ya he estado editando... Bueno, editando. Editar... Yo no edito los vídeos. Porque me da mucha pereza. Vamos a ser honestos. Eh... Los he cogido y los he subido ya todos. O sea, están todos subidos a YouTube. Y están... Programados. Hay vídeos desde ahora hasta principios de abril. Anda, mira. Había que venir aquí. Pues dejar junto al Clan Diamante y el Equipo Galaxia, y además poder estar junto a Donerio sin escondernos, fue como un sueño. Yerai, Nini, quiero decir... Nina, tienes algo que comentarte. ¿A usted también le interesa oírlo, Doña Nakra? ¿Resulta que en la isla escupe fuego? Ahí no. Pero si aún no he contado qué ocurre. Ya, ya, pero es que oír ese nombre ya me ha entrado un calor que... Doña Nakra, por favor, muestre... muestre un poco más de respeto al señor... Muestre un poco más de respeto por la morada de Arkhanain, el señor de las islas. Pero, Nini... Y deja de llamarme a Sisor. Perdona, perdona, es que me sale solo. Debemos dirigirnos a la isla a cada isla escupe fuego, entonces. Hace prisa y vean antes de que me derrita, por favor. ¿Qué dices? ¿Que hay que ir a la isla escupe fuego? Bueno, pues vamos a la isla escupe fuego. Hala, listo. Ya hemos llegado. ¿Qué quieres? Parece que Arkhanain ya se ha hecho su cometido como señor y ha logrado dominar el poder furioso. Si has venido hasta aquí es porque quieres volver a retar a Arkhanain, ¿verdad? ¡No! Solo verte ya me ha alegrado el día. Qué raro que la gente sabe que era el verde. Ah, espera. ¡Ah, que la entrada a la cueva estaba aquí! Y yo volviéndome loco, ¿sabes? Pensando que tendría que escalar la montaña o no sé qué historia. No he entrado nunca. Joder. Qué listo. ¿Dónde está Nina? Ha dicho que iba a ver a Arkhanain y que no podía venir. Me ha encargado de ir a investigar el altar Domolaba con vosotros y sin ella. ¿Cómo se atreve a hacerme venir hasta este lugar infernal y no dignarse a aparecer siquiera? ¿Será? La Guardián del Señor de las Islas es tan fuerte como guondodosa. Jamás había algo de mala fe. Vamos, Gerain. Qué remedio. Bueno, pues nada. Vámonos para allá. Entremos. Sí, uno o dos directos antes. A ver qué se tiene. Ahí va la hostia. Ten cuidado, Gerain. ¿Qué está pasando? ¿Por qué acabo de entrar y sale un...? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto del suelo? Bola de fango. Bola de fango. Parece que voy a tener que tirar unas pantas. Ahí. Me encanta porque le estoy dando para hacer la voltereta. No la está haciendo. Supongo que tengo que combatir contra él. No. ¿Qué leches tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es que no lo entiendo. Ahora. Ya no sé qué me está matando. No hace falta que me lo recordéis. No hace falta que me lo recordéis. Perfecto. Porque a estos siempre les funciona lo de atacar dos veces y a mí no. Espürer a ti. ¿Qué? Espérate. 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 Oh, esa escapada. Cabe recordar que la música no la estoy disfrutando porque la estoy escuchando con los altavoces y suena bastante mal. Hala, listos. Estoy a punto de morirme. Es que, digo, tendré que tirar las bolas, ¿no? Porque es que no lo entiendo. Tablafer. Vale. Pues muy bien. Uff, creo que hasta ha bajado un poco la temperatura. Es cierto que el calor que desprenden al canal Iniciatran sumado al del volcán hacen que esta isla no sea un lugar precisamente fresco. Dime, Erio, ¿hacía falta que yo viniera? Yo diría que sí. Como jerarca del camper, ver de primera mano que está ocurriendo en los altares señoriales es una parte importante de su trabajo, ¿no cree? ¿Lo dices en serio? No he podido evitar preguntarme si Nimi se estaba vengando de alguna forma tras todo lo ocurrido con Growlite. Oh no, imposible. Aunque ahora que lo dices sí que he mencionado algo de tener mano dura con usted. Lo sabía. A Growlite lo trata con todo el mimo del mundo, pero a mí no me tiene de eso. Y ahora hay muchas gracias por habernos prestado tu ayuda de nuevo, espero que no te importe que nos marchemos ya. ¡Largo! A ver si alguno de ellos irán corredor. A ver si me ha llegado un par de emails así un poquito importantes y estaba mirando rápidamente. A ver si alguno de ellos era realmente importante, pero no. Así que han ido todos a la basura. A ver si hay otra misión por aquí, ¿no? Otra misión para completar por aquí. ¿Me salían dos puntitos por alguna razón? Vale, esta aún no podemos, así que tocará ir a por esta o este. O ir a este. A por Cresselia, porque esto es Cresselia, no me jodas. Vale, en la ladera corona. Ok. No tengo toques, ¿en qué me gaste el dinero? Volver a la villa. Concer. A ver, ¿qué me aconseja? No, porque si no se me acopla cuando hablo. No me apetece. Ah, mira, si tenía que venir aquí. Justo aquí en la... Voy a aprovechar para... ¿Papello? Ok. Empezamos. ¿Se estaba moviendo? ¿Por qué no ha salido nada? Ok, supongo. Esto era una misión también, creo, ¿no? Sí, una misión secundaria. Este cuerpo tan adorable, es redondito, es una verdadera bendición, pero a veces hace que se caiga rodando en cuanto hay algo de puesta. Y el cañón lítico y la cordillera de Rumba están llenos de poco más peligrosísimos. Alguien desde el diseño como tú, blablabla... Vale, tengo que ir a buscar un Esfeal. Un Esfeal que se ha caído rodando por aquí. Me viene una bobita. Ese me interesa. Uy. No te creo. No me has podido ver porque estaba muy lejos, tío. Yo venía por una boluta y me voy con un mismagius. Ahí. Toma. Pues ya está. ¡Hostia! Poder darle. Toma. No le hago nada, no le he hecho nada. Madre mía. No, 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 no. Me encanta porque le he lanzado 3 bolas, las 3 las ha fallado teniéndolo aún en la mira, y encima, dos de ellas se han comido el suelo. Osea, te parece mal, la puntería de mierda que tiene esto. Alá, es por saco. ¡Anda huevos! Mucha bolita. También es cierto que por aquí investigar lo que viene siendo investigar, he hecho pero antes de... Ah, míralo. Está ahí. Pues mira, una misión secundaria que nos quitamos de encima. ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? Puto desgraciado Como que me está costando venir a buscarlo Y se me tira rodando para abajo Maldito retrasado ¿Qué hacer? ¿Qué hay que lo detengo? ¿Qué hay que lo detengo? Aún no me ha visto No sé ni cómo Provecho para coger minerales Porque siempre va bien Me encanta porque digo Me ha aparecido ver algo aquí Y ha aparecido como un segundo Y es como Ah, mira, que está aquí Me da igual que haya un hunter Como 6-5 Hay un hunter y varios idiotas de estos Es más Bueno, venga Bueno, el otro no se ha atrevido a aparecer No, venga, vámonos No, si el desgraciado me va a hacer bajar hasta abajo Ya verás Mira, bola asquerosa Como sigas bajando me cago en tu puñetera madre Vas a seguir bajando, ¿verdad? Feal A la próxima no va a hacer falta que bajes rodando Lo voy a lanzar yo de una patada Que te voy a pegar Toro Tu puto es feal no deja de caerse ¿Qué hacemos? Adiós Sí, es cierto que he explorado muy mal en este juego Pero muy, muy mal Hola, asqueroso Espera Espera, ¿has llegado rodando hasta aquí? Y de poco le ha ido Que no acabara de aquí abajo de una patada Te agradezco en el alma Que me hayas traído de caer hasta aquí Esto tengo que recompensártelo de alguna manera En cerca de la base de la cima Te estaré esperando Tú mejor no te dejes caer otra vez Porque te juro que te meto una patada Que la flipas, chaval Sí, sí Luego tú digas Esto Tenía una misión de completar la potencia del Magic O algo así Así que Ya puestos Ya puestos Me la quito del fin No No había ningún Magic Eso habría sido gracioso Cámara, por favor Cámara, me gustaría poder ver Cámara, por favor A tu trabajo y función de cámara Gracias Hola, payaso Dame mi premio A ver Bola pegajosa y un caramelo raro Lo único que vale de lo que me has dado Es el caramelo raro Vaya ¿Dónde se ha metido? Corre, vete rodando Va a ir a buscar de tu puñetera madre Ahora Hasta luego Te den Payaso Eso por hacerme perder el tiempo Este Para No le puedo Ahora tengo que venirme a pagar Por casualidad ¿Has oído alguna vez De un Pokémon llamado Cresselia? Lo dudo muchísimo, pero no pierdo nada por preguntarlo Pues claro que sí 27 años Bueno, que no se te suba la cabeza Aunque haya sido mera suerte Has logrado derrotarme Así que evidentemente un mínimo conocimiento Acerca de los Pokémon si posees Por favor Se dice que Cresselia encarna el creciente lunar Y según los rumores Quien duerme junto a una de sus plumas Lunares sueña cosas maravillosas Que me den una de esas Porque últimamente necesito una de esas Y sí, muy bonito Si no fuera porque le ha dado por usurpar la arena de la luna Donde descansa mi querido señor de las cavernas El pobre Electro está tan disgustado Que se ha esfumado sin dejar rastro Tal es mi preocupación Que me es imposible conciliar el sueño por las noches Estoy en un sin vivir Desde que apareció Esa luna voladora Lul ¿Te ves capaz de capturar la Cresselia Y hacerte con una pluma lunar jovencito? Ya Capturar la Cresselia para que el pobre Electro Pueda recuperar su legítimo hogar Que en el fondo me halaga Que se haya apropiado de la arena de mi señor Y no otra He de admitir que tiene un gusto exquisito Tienes demasiado algo para los gilipollas que eres Tío Bueno, pues ahí está Veamos ¿Cuánto nos enfrentamos? ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Que me ha invertido en los controles? ¿Esto ahora cuento de qué? ¿Que me ha invertido en los controles? Nivel 70 Es que como le meta uno de estos A lo mejor me lo reviento Tendría que hacerle el ataque rápido Bueno Lo que haría de una Ah, bueno Me ha fabricado papel aquí Es un problema ¡No! ¡Vamos! 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 Ponte ya en rojo, por favor. ¡Ah, Dios! Bueno. Cerca Lunar, si no me equivoco, es de tipo Hada, así que... Vamos a apartarte aquí. No, que fue la carta. Hola. Nos apartamos a la vez. No, por favor. No, por favor. No, por favor. A ver, Mako ¿Te crees que no lo sé? ¿Te crees que no lo sé? ¿Yo sobre todo? ¡Oh! ¡Qué dolor! A ver, en este juego te sobra la pasta Así que en algo te lo tienes que acabar gastando Sí o también Me vais a disculpar un segundo Que me voy a limpiar ¿Eh? ¿Blazy? ¿Blazy? ¿Qué? ¿Adri? Me estoy limpiando la capa No veo Ahora La tabla oscura Tipo siniestro Y sigo teniendo las gafas sucias Macho Qué asco A ver ahora Veamos Vaya, vaya, vaya Esperaba que no se agraciara con una pluma lunar Pero esta losa de piedra Demana una energía muy peculiar ¿Puedes sentirla joven? Posible que solamente comparta sus plumas Con aquellos que de verdad las necesitan No, necesito He de admitir que lo haces muy bien Normal que normal Por otra parte teniendo en cuenta lo alto que estaba el listón cuando vanciste a un servidor Si Electrold y yo queremos seguir mejorando No se me ocurra un oponente mejor que tú Es mejor que vuelva al poblado y comparta con los demás el verdadero significado de las plumas lunares Vale, me faltan dos tablas Vale, pues Ahí Ahí Que me equilujo de botón Ahí que me equilujo Aquí No la vas Sí, a eso Sí, me faltan los tríos Y ya está Que en teoría es irme a... Aquí no Lo que voy a hacer va a ser activar ya la misión La de los tres lagos Ahí Y aquí hay un nuevo Ya No, no Si yo no vengo aquí a un roc de la niña se habrá completado ya la que he visto el maig Sí, porque ni lo he mirado. A ver tú, las mierdas, ¿qué vendes? Ah, ¿no venden nada? Sí, sí, ya. Poco comunes en Kisui. Yo también tengo algo poco comunes en Kisui. Toma, ando. De eso me recuerden. ¿Y ahora me vengo aquí? No, porque necesito partes. Es que... Es que las subgrades del furgón, la madre que parió al pavo, ¿sabes? Que ya llevo unos cuantos. Solo hay que ver... Un espacio más solo por 40.000. Un espacio más solo por 40.000. Así de rápido. Qué majo el cabrón, ¿sabes? Déjate dinero, Kisui. ¿Por qué debería? Hablando del tema, a este le he cogido las... las piezas. Las recetas. Te las he comprado todas, ¿no? Sí. Los materiales creo que también estoy bastante bien servido. Mira, no. Los materiales creo que también están en manos. No. 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 No voy a hacer las suficientes, y si luego me hacen falta más, voy a hacer los pepes. ¿Hierbas regias? Qué raro que no tengo hierbas regias. Comprar objetos luego, qué objetos. Si no me venden nada, los mierdas estos, que están todo el rato vendiéndome la misma porquería. No dejan de decirme que hay objetos nuevos y todos son más feos que un pie. Creo que la casa que estaban construyendo por aquí se ha terminado, ¿ya es esta la casa? Ah no, es la que hay justo detrás, pero tampoco han terminado de construir. Ah no, sí, sí, sí que la han terminado, era esto. ¿Qué han montado aquí? Una casa solo. A ver qué hay. Una casita en la que puedo entrar y no hay nada. Me parece muy correcto. Pues ok. Ay, me pica la oreja. A ver. Veamos. Vaya, vamos a por las siguientes misiones. Me gustaría tener un Rotom en el equipo, pero igual no lo sé. Eso sí, molaría mucho saber si hay Rotom Alpha. Vaya, tenemos Magmar, Murkrow, Bunil. Pues no me interesa ninguno de los tres, gracias. Porque estoy harto del rollo este de los shinies y que no me salgan shinies. Así que hala, que te den mucho juego. Perdona, no es que tenga la música baja, la tengo a un nivel normal. Tengo el nivel de la música a un nivel normal, que es diferente. Pues hay que venirse aquí. Otro que se compre en el asunto. No estoy sepando. De subirse al lado... Por nada. Ahora que lo pienso. Estaba ya la discusión aquí. Que hay veces que se me ha suscrito gente y no me dado cuenta. Y mientras jugaba Pokémon. Y me acabo de dar cuenta de que es que se me olvida que soy tonto. Y se me olvida que no tengo audio del ordenador sin altavoces ni nada. O sea, que si me llegan mensajes o alguna cosa de estas en las que incluye sonido, no lo voy a oír porque no tengo audio. O sea, no tengo los cascos mientras juego a esto. No tengo el audio desde el ordenador. O sea, no estoy viendo esto desde la pantalla del ordenador. Lo estoy viendo desde la pantalla secundaria. Porque la imagen del juego al ordenador va con un pequeño delay y me pone muy nervioso. Ya lo intento una vez y no funcionó demasiado bien. Así que si alguien se suscribe, por favor, que me olviden. Para darle las gracias y tal, ¿sabes? Que menos. ¿Eres alto? No, no tengo ninguno. No sé qué me vale. Bueno, toma. El tema de los bots no serviría de mucho, osea, poner bots ahora mismo con la poca gente que tengo que me sigue y que habla en el chat, no veo que sea necesario ponerlo. ¡Deja de recuperarte! Gracias. Mirámoslo de los bots, cosa que estaría bien para en un futuro cuando tenga más seguidores y tal, que haya más gente en el chat, pues poderlo tener más a mano. Bueno, vamos a poner un canabra y vámoslo por aquel también, los veía puestos. Venga ya. Venga ya. Venga ya. ¡Gracias! Vale, saca regalo, qué pena. ¡Qué pena que no puedas hacerme daño! ¡Hala, tu casa! Quédate adentro, anda, gracias. ¡Hala! ... ... ... ... ... ... ... ... Por si acaso Veamos que efecto Me ponen esta vez Oliwi Yo creo que si no me hubiera visto Tengo que entrar en nuevo combate Si yo también Bueno, no me va a poder hacer nada Venga Uff Estilo rápido, ataque de tipo psíquico No me va a hacer nada Rápido Bueno Tenemos un rato Y ya está No me va a hacer nada vamos vamos te quedan dos Pokémon Guardianes de los Rangos por atropar a esto creo que se referían con que era demasiado aburrido y repetitivo el final del juego o sea, esta parte sí, venga, vamos porque no puedo irme a otro sitio desde aquí porque es estúpido y tienes que hacerme ir a la puñetera villa para irme a otra parte lo cual me parece absurdo pero bueno, vale sigo pensando que quiero un Rotom en el equipo pero es que que no me quiero quitar a ninguno ¿qué hago? no, Zeus consigue todos los Pokémon yo, me importa un pito no, no volverás a casa te quedas aquí mueres aquí Arceus es el nuevo Weeping Angel ay este payaso está consiguiendo un montón de muertos ya está muy claro es que se ha formado una familia ahora que se ha formado una familia es hora de que se sienta otra vez aquí esta vez flote de quintalbols por 7500 no, está bien está bien pero no tengo pokés no tengo pokés volverás a casa ya lo veremos va a salir voy a salir voy con Dios vale no me acuerdo de en cual salí a cual así que podemos al azármela ahí pela pela así que vamos a por este mismo y vamos a aprovechar para ir con el oso en el que conseguimos otro piedra vaya voy tenía que ser por aquí eh, bueno creo que hay horas que no hay nada hay que hacer mira que no me acuerdo o no no, no sé porque me he pasado ¡Hola! ¡Hostia! Pobre Es que ya aprovecho, ¿sabes?, para coger los materiales porque... Hay un montón de materiales que me hacen muchísima falta porque los gasto, pero ayer. O sea, los tengo y es como si me fundiera dinero, macho. ¡Uy! ¡Jesús! ¡Cuánta violencia, ¿no? Hay un suerro... ¿En qué dirección estaba el lago? Como... Ahí. No tenemos fe ni nada, esperamos que me salga algún chile. No me caben más cosas en el furrón. ¿En serio? Bueno, no me extraño. Bueno. Paneó seguro para el lago. Paneémonos para el lago. Tía de abajo No quería ¿Qué cojones? Está por aquí Es algo que sea que haya detectado Está por aquí cerca Pero muy, muy cerca Es como, está cerca pero no Ahora Mira que he pasado veces por aquí Pues me lo detecta ahora Hola payaso Vale Qué asco me da capturar Pokémon de agua Ya, tío Eh, guarda No, 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 no. Vamos, tres. Todos tienen rapidez, macho. ¿Qué temienzo a hacer esto? Solo que de otra manera. Y no va a funcionar. Ah, pues sí que ha funcionado. No me lo creo. 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 No me lo he dicho. Es con las pokébole exclusivas de este juego. Volver a Navidad para ir a por el siguiente. Pues mientras tanto necesitaría mirar cómo conseguir a Shymeak� y cómo conseguir a Dark Cry. y ya está. Porque, aparte de ese Manafi, tiene que ser leyendo el libro del Diamante y Perla, según me estáis diciendo. Así que... Que ya jugaremos, porque estoy cerca de ese punto. A la que consiga llegar ahí, podemos volver aquí en un momento y pillar eso. Al mineral, me cago en los tie. Vale, pues desde aquí podemos irnos volando, creo. Si sube un poco más, quizás, y todo llegue lejos. Vaya, como era de esperar que habría una voluta aquí. Había parecido haber una straightfuga. 16 volutas nomás. ¡Madre mía, los graficotes! Yo y mi amigo el pollo. ¡Madre mía, los graficotes! ¡Madre mía, los graficotes! ¡Vamos! Llegamos. Vamos a guardar como antes. Vamos a probar una cosita, pero va a ser fugaz, no lo siguiente. Ya veremos. No va a funcionar. Y ahora el rosita. Uy. Pues no, no ha funcionado lo que esperaba. Uy. ¡Hostias! Oye, si empezamos bien A ver qué tirar de esto ¡Ups! ¡Ups! ¡Le di demasiado fuerte! ¡Suscríbete! Menos mal que he guardado antes de entrar ¡Uuuh! ¡Qué sueño tengo! ¡Qué mal he dormido esta noche otra vez! Hablando de qué coño haces ¡Suscríbete! ¿Se sustrae? Iba a decir, me gusta recuperación en estilo rápido, hijo de puta, vaya, si yo ahora hago esto, ¿qué pasa? Que nos lo cargamos igualmente, a ver un momento que pasa, nos da la tabla directamente fuera, nos suelta la tabla, para que habla, pues el de antes se estaba aguantando más, así que eso es que tenía mejor defensa que el que ha salido ahora, ay, tenía que abrir la boca, ¿Qué sueño me estás entrando, tío? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Voy a probar eso de las bolas de lodo. Aunque no creo que funcione, porque en el caso de que ya me tiene visto, cojo un mesprit, lo tiro para el retrete, y ya son tres mesprit los que llevamos cargándonos, que el retrete se ha tragado. Veamos. Pero las bolas de lodo realmente funcionan, porque las he usado una vez en todo lo que llevamos de juego, una sola vez, y creo que solo han funcionado una vez con el Geatrain. Ya está. No han funcionado con nadie más, porque no los he usado. Creo que no lo aceptan. Ah, pues sí. ¡Pues vale! ¡Pues vale! ¡Pues no funciona, cojo! ¿Qué ha pasado? Te habla Dracos. ¡Pues no funciona, cojo! Me falta una tabla por encontrar. Vale. ¡Tondo! Pues lo siento por no haberte creído antes Pero es que te juro por Dios Que a mí las bolas de lodo No me han funcionado ni una sola vez Pero es que ni una Lo que voy a hacer va a ser soltar mierda De aquello en fin Ya sé Esto, esto, esto de aquí Esto que no lo uso Nada, visto lo visto que son útiles Pues me los voy a quedar, supongo Voy a dejar de tener el robo también Que no lo necesito Dineros Me falta una y en teoría La del rey gigas Pero... Es que es eso Es lo que me dice la lógica Que me vaya para allá Es que no me queda otra Me faltaba una tabla Tenía dos de las tres Que sirven para abrir la puerta Si no va de esta manera ya Que ir a Punta Neva Sí, eso me han dicho Que es el único que tiene habilidad Pero porque no le queda más remedio El de inicio lento Eh... No Ok Eh, diga la cabeza Vale, ehm... Es que lo que se lo hiciera Bueno, voy aнить Well, nos vemos Pues me parece Es que he le echado No 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 Bajo de robeos, me llamamos para adentro directamente. Pues no sé si los Regis los podré capturar, ¿eh? Vale, ahora sí, la Petra, el acero y la helada, están relacionadas ante la puerta. Yo con cara de ya saber todo lo que estaba pasando. Venga, venga, vámonos. Ha sido agacharme. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Pues no es tan grande como me esperaba ¿Pero qué es esa cosa? Tu madre Mis poderes me dicen que es un Pokémon No, joder, no me había dado cuenta Eso es Es un Pokémon, sin duda con mis poderes lo he visto moverse O sea, con tus puñeteros ojos Si me acerco muy despacio Pasa algo Que ni se enbuta ¡Ah, que empezamos con combate directo! Te estás marcando 5 minutos en el banquillo Por eso Vale, hay que pegarle duro a esto Si se hace cosas de estas, mal vamos Que por cierto Lo del inicio lento con la punta del nabo, ¿sabes? Eh, uy No quería huir Bueno ¿Para qué me voy a molestar? Yes Uy, sí ¿Para qué me voy a molestar? ¡Chive con la punta! No, 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 no no, 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 no Ok, soy demasiado grande. ¡Mierda! ¡Vamos, que tú eres una big unit! Menos mal que he hecho por favor. O sea, cinco turnos de no hacer nada y luego son one shot, claro que sí. ¡Mierda! ¡No! ¡Ahora! Ahora vengo, vámonos. ¿Dónde está mi tabla? Tabla neutra. ¿De tipo normal? De tipo normal. Ese sí que es un Pokémon colosal, ya lo creo. Como un gigante surgido de la mismísima tierra. No está. Así que esto es lo que hacéis en la división de investigación. Qué ganas de que completeos al Pokédex para leerlo todo sobre los Pokémon que has atrapado. También estoy deseando ver qué cosas escribe don científico acerca de ellos. hasta otra llega y espero que volvamos a jugar pronto. Pues ya está. Todas las tablas. ¿Y qué te asumirán? Pues nada, vámonos. Vámonos a ver a Metis. Pues nada. ... ¿Y eso es lo mía? No lo sé. Unas cuantas. Ahora miramos cuántas tablas. Que por cierto, no he encontrado los poemas al final. No los he encontrado todos. Volver a la villa, porque tengo que ir a ver a la otra. En teoría ya están. Porque ya están todas. Ir a hablar con la damisela en apuros. Darme una vuelta. Las apariciones masivas. Podría estar interesante ir a por este. Pero no hay mucha luz. ¿Para qué me voy a molestar en ir a nada de esto si no tengo el shiny charm? Es que no me sirve para nada. Pero para nada. Porque no entiendo bien cómo va. Y no tengo ganas de ir aquí tres días para capturar una mierda así. Y que luego ni me va a gustar o va a ser hembra. Dime qué te trae por aquí. ¿Has logrado obtener ya todas las tablas? ¿Tú por qué crees que he venido? No cabe duda alguna que Yerai es un miembro de la Dirección de Investigación que habría con luz propia. Díganos. ¿Cuenta con más información que nos sirva de ayuda en nuestras investigaciones? Consígueme tres leños de madera y proseguiremos nuestra conversación. ¿Y para qué quiere madera? ¿Guarda alguna relación con las tablas que buscamos? Bueno, será mejor que... Mejor no poner en tela de juicio su petición y reunir cuanto antes todos esos leños. Me da vergüenza de ser un mercaderio y no contar ahora mismo una existencia. ¿En serio me vas a hacer ir a buscar leños de madera? ¿En serio me vas a hacer ir a buscarlos? Anda huevos, chaval. Yo obviamente no tendré ninguno porque los he tirado todos. Ah, no. Tengo dos. Tengo dos. Vaya gilipollez más grande. Si aquí me obligas a ir a Villa Jubileo, no me puedes mandar al otro lado. Vaya, ya no va a estar. Digo, bueno, por lo menos voy con la excusa aquí y ya, pues, lo que sea. Pues no sé a dónde ir. Supongo que aquí mismo, ¿no? A ver, en la de la corona. Al norte de la loma sagrada. A ver. ¿Y dónde está eso? Lo más sagrada. Lo más sagrada no era por aquí arriba. Bueno, sí. Acuérdame. Abajo. ¿Abajo dónde? Espera. Hay un punto ahí abajo. ¿Dónde de ahí abajo? Ah, claro. Me dice que me vaya. Ah, aquí. Por aquí dice que hay un equipo. Lo más sagrada. ¿Dónde está? A ver, yo las guardaría Si no fuera porque no tengo inventario Donde guardarlo Ah, mira, ahí está el tronco ¿Qué haces? Uy, basta Sí, quiero ir Por la metisakis No hago trabajo Se ha fundido la silla con un un-out, te lo juro Habría que hacer un directo de buscar todos los un-outs Bueno, todos Los que quedan Habéis empleado bien el tiempo, ciertamente Bueno, díganos ahora ¿Cuál es el secreto que ha requerido la obtención de tres leños de madera? ¿Cuál es el secreto que ha requerido la obtención de los tres leños de madera? ¿A qué te refieres con eso de secreto? Tan solo los necesitaba para una nueva tabla de cortar ¿Cómo con la tabla de cortar? Las tablas que nos interesan son las de Pokémon y lo saben Muchos lamentos oigo ahora mismo de alguien que no está haciendo su trabajo, ¿no crees? El pobre Vilo debe de estar con el agua al cuello ahora que se encarga él solo del funcionamiento de la compañía Gingo Para que veáis que vuestro esfuerzo no cae en mi saco roto, tomad esta recompensa Anda, mira la tabla duende Pero que ven mis ojos, una de las tablas que estábamos buscando, nada más y nada menos Ah, perdón por mi enérgica sorpresa, sin lugar a duda Es una de las tablas que buscamos No me gusta el cómo ha reaccionado este hombre ahora Una de las tablas, ¿dices? Deja que la vea de cerca Vaya, tienes toda razón, en efecto lo parece Parece un... 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 ¡ay! No me acuerdo ahora Un pez, un pez, perdón, un pez Un pez, un caramelo de estos, pez Voy a admitir que el texto tallado en su superficie no facilitaba precisamente su uso como tabla de cortar La madre que te parió Por otro lado parecía mejor... parecía mejorar el sabor de todo cuanto en ella preparaba Tal vez fuera una manifestación de su poder La madre que te parió Una pastilla de jabón Un typo Bueno, sobran las palabras diría yo ¿Qué intención tenéis ahora? Hemos conseguido reunir unas cuantas tablas, aunque desconozco qué uso hemos de darles Se me ocurre que podríamos dirigirnos a las ruinas celestiales para recabar información Allí se yerguen las estatuas tanto de diálogo como de palquia A lo mejor esconden algún secreto Por supuesto, todo pretexto es válido con tal de eludir tus responsabilidades laborales De acuerdo, y pues... ¡Lul! No hará falta que me lo diga dos veces Y era hipartamos cuanto antes hacia las ruinas celestiales ¿Dónde estaba esto? Seguro que la visita os resultará muy interesante ¿Quién sabe que puede transmitiros el resto de nuestros antiguos mitos y leyendas? ¿Por qué he venido a este mundo? ¿Por qué el señor del tren también está aquí? ¿A cuento de qué está ese señor aquí? ¿Qué crees? Tiene sopa de hada ¡Ay! Y yo es la cámara A ver... En el peor punto posible de noche ¿Dónde está el punto? Aquí Vale, pues aquí Vale, desde aquí... hasta aquí. Y a Giratina. Aquí es Gerai. Falta el gordo. El gordo goloso. Fíjate en esta estatua apartada de las de Palki y Diagres, y en un estado lamentable. ¿Sabes qué representa? Puede que sí. No me extraña, pues conoces a los Pokémon como nadie de esta región. He aquí la efigie de aquel que logró someter a Palkia y Diagra. En efecto, esta maltrecha estatua representa a un Pokémon tan poderoso como Palkia y Diagra y que fue desterrado de nuestro mundo Giratina. Lo desterraron a un mundo opuesto al nuestro a causa de su violencia y terrible poder. Ahí observa y aguarda el momento propicio para hundir sus garras en el mismo Arceus. Buenísimo. Dime si Giratina decidiera enfrentarse al Gran Arceus, ¿dónde crees que se manifestaría? En el templo de Sin. Así es, el lugar más cercano al cielo. Allí donde se abrió la fisio del espacio temporal. Jejeje, jajaja. Tengo la sensación de que nos falta poco para desvelar el gran misterio de este mundo. Crece en mí una pasión que permanecía dormida y que espolea mi locuacidad. Ya desde pequeño me preguntaba una y otra vez por qué tenía que ser testigo de tanto dolor y penurias como veía en el mundo. Por supuesto, no era yo el primero ni sería el último que se plantease tales cuestiones. Bolusus. Hasta que llegó el momento en que finalmente tomé la decisión de dedicar toda mi energía a satisfacer mi curiosidad e ambición. Y lo que más interés despertó en mí fueron las leyendas, la historia, las ruinas y sus enigmas. Señaba que el dirigente estudio de los vestigios de la antigüedad me proporcionaría la clave de la creación del mundo y tal vez incluso el modo de contribuir a su mejora. Si lográramos dar con ese mundo opuesto y con el vástago terrible de la divinidad que en él mora desterrado, podremos estar aún más cerca aún de comprender al gran Sin. Estoy tan emocionado que no veo el momento de llegar al templo de Sin. Y nos vamos. Cuando diga algo como Palki emergeron de los pisos de espacio temporal, ¿no es así? Si algo de lo que mencionan las tablas hace manifestarse, estoy seguro de que será allí. Tengo la sensación de que voy a necesitar llevar a Palki y Alga, así que voy a coger a los dos. Y me voy a ir con los dos. Y no te vas a engañar, por favor. En tus mages. Y no te vas a engañar. Y no te vas a engañar. Y no te vas a engañar. Tjareas una gran cantidad de las casas de cámar. decisión. Uy, es verdad que por aquí no puedo. Al final con la tontería de la broma me voy a morir y todo. ¿Os acordáis de cuando el templo estaba bien? Madre mía, te he hecho un cristo. Eso, los spoilers os los metéis por donde amargan los pepinos, gracias. A ver, tú. Bolusus. El templo ha quedado destruido y sus restos se hiergan hacia el cielo como si fueran lanzas. Aquí no arrastro alguno de Giratino. Hmm, ¿qué ocurre? ¿Te pasa algo? Oh, perdona, no quería sonar irrespetuoso. Soy yo el que se comporta de una manera extraña. Creo que va siendo hora de que desvele cuál es mi verdadero propósito. Desde el momento en que me convencí de que Arceus era real, no he cesado de discurrir cómo podría llegar a conocer a tal ente. Por una parte busqué a Giratina que desafió a Arceus y dice que abriera en el cielo una fisura espaciotemporal. ¡Ah, muy bien! Y por otra, te manipulé para que reunieras por mí todos los fragmentos de la deidad ubicua de los que hablan los murales de las ruinas. ¡Ah, muy bien! Exacto, por favor. Se dice que fueron 18 las tablas que se formaron de los fragmentos de la deidad, pero tú solo tienes 17. ¿Dónde crees que podría encontrarse la última? La tienes. ¿Tú, verdad? Aquí mismo. No jodas, que eres de los malos. ¡Ah, bien! Ahora entregame las tablas que has reunido. Solo yo he de poseerlas todas. Mi ambición tuvo siempre un objetivo, conocer al mismísimo Arceus y nadie ha de impedírmelo. A tomar por culo, no. Sí. Si logro, mostrarme ante él, quizás logre someterlo y crear así un mundo mejor. Por supuesto, la creación de un nuevo mundo supondrá que la región de Hisui retorne a la nada en un abril y cerrarte ojos. Y lo mismo te ocurrirá a ti y a toda la gente. Y los Pokémon que conoces quedaréis borrados para siempre de la existencia. El único modo de evitar la aniquilación de todo cuanto conoces es enfrentarte a mí. De todas formas, no tiene selección. Aunque tiene ganas, tomaría las tablas por la fuerza. Buena suerte. Bueno, hemos hecho bien en guardar. Bueno, a ver qué tal acaba esto porque son 6 contra 5. Empezamos bien. ¡Hasta luego! ¡Jos vemos! ¡Cuál es G4! y ah o si es y si que lo hay ah bueno si no hay tiempo como a tu puo a tu puo a a a Vaya, no tengo ninguno de fuego Ah, sí, sí que tengo Tú que flotas, no deberías de hacerte daño De las fogas que acaban de tirar No debería Exacto Tuñete la casa Entrena, decían A quien le puedo hacer un hijo Pero vamos a hacer Vamos a hacer la buena jugada Tengo para aburrir A tu casa De nuevo, entrena, decían Bueno, vamos de uno en uno De momento voy ganando yo creo A ver A ver A ver, no A ver, como se te queda el culo ahora Desgraciado A ver Vale, podemos aguantarlo Podemos aguantarlo y vamos a revivir al Lucario Para que le pegue una buena patada en la pelota Que tiene como cabeza Nuevo objeto Me hace gracia porque pensaba que íbamos a ir a por filatina ya Y digo, bueno, me lo saco Y así se me mete en el equipo directamente ¿Para qué? No sanitarias A ver Ab Picture Obdiat Ups Obtien ¡Hostia! Un buen momento de ir a la madre me encanta, pero bueno, para lo que le queda. El espíritu me tomó otra vez, estilo fuerte, me va a matar a la gordo, o tal vez no, o tal vez sí. ¡Hostia! Bueno, pues terminamos bien. Adelante. ¡Va a morir de la misma manera que me ha atacado antes! ¡A la puta, payaso! ¡Oh, has perdido! ¡Qué pena! ¿Por qué has de ser precisamente tú quien cuente con la bendición de Arceus? Porque tú eres demasiado imbécil. ¿Por qué? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? He dedicado mi vida a enterar a Arceus, lo he venerado como el creador del universo. He estudiado con fruición las leyendas hasta llegar a conocerlas como la palma de mi mano. ¡Maldito me que trefe! ¿Por qué has tenido que caer de la fisura para devastar mis planes? Pero no te hagas ilusiones, pues este no es el fin, aún guardo un arce en la manga. ¿Lo sientes esa extraña sensación que atenaza y congela tu corazón? ¡Vaya! A ver.. ¡Míralo! ¡My Angry Boy! ¡Tilatina! ¡Acaba con él! ¡No me he recuperado! ¡Por favor, déjame curarme! ¡Ah! ¡Que no me deja! ¡Bueno! ¡Buena suerte! ¡Vamos a ver! ¡Todo bien! ¡En un poder tremebundo! ¡Todo más por culo! ¡Pero vamos! ¡Qué remedio! ¡No me queda otra! ¡Tilatina hasta el culo! ¡Solo me queda esto! ¡Solo tengo tres! ¡Aquí en revivo! ¡Esa es la cosa! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Que mira varios! ¡Si no me deja! Encima me he dejado al tanque Ahora mismo la cosa es dejarlo en rojo, tío! Bueno, con el Lucario creo que podremos sobrevivir ¡Espera! ¿Que no puedo capturarlo? ¡Hostia! ¡Que es verdad! ¡Que no puedo capturarlo! Pues nada, hasta luego No me había dado cuenta de que no podía capturarlo Pero si yo iba a saberlo antes, ¡me lo cargo antes! ¡Mi bebé! ¡No! ¡Me lo siento! ¡Mi pobre niño! ¡Vaya! Ahora sí que he perdido ¡Pero vamos! Y sigo sin poderlo capturar Bueno, pues nada ¿Para qué me puedo capturar? ¡Nos la jugamos a un toque! ¡Fua! ¡Ja! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que injusto! ¡Has perdido el combate! ¡Entrena un poco más y vuelvo a intentarlo! ¡Lol! ¡La primera batalla con ocho Pokémon! ¡Que asco, no! ¡La primera vez que pierdo! Bueno Sí, sí Me gustaría... Quiero gestionar mis Pokémon Grails Quiero... Quiero al gordo, gracias Lo voy a curar... Pero gracias por hacerme malgastar... Dormax Revivir... Es con la broma, ¿sabes? ¿Qué es este? Sí ¡Que nojole! Al menos he visto que no es para tanto. Bueno, vamos a partirle la cabeza a este señor. Bueno, vamos a empezar con el nuevo. Bueno, vamos a empezar con el nuevo. Bueno, vamos a empezar con el nuevo. Ahora este me lo va a matar. No, pues no. Pues sí. Bueno, vamos a empezar con el nuevo. Vamos a empezar con el nuevo. Joder. Hola, venga. Vamos a empezar con el nuevo. Perfecto. Adiós. Tus muertos. 1 A. Cielo. ¿A? Sonidos. Sonidos. Sonido. Sonidos. Sonidos. ... ... ... ... Dos... Al tanque. Eh. Bueno, vamos a pegar un gimnasio. Vale. Au. Comencem a jugar a eso. Vale. Todo su en del nivel. Perfetto. ¿Por qué? ¿Cómo ha podido cubrir esto? Otra vez. Vuelto. Tres. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué mal voy a acabar! ¡No delante de mí! ¿Qué es lo que hace el efecto este de que el Pokémon se crece? ¡Adiós! ¡Pjo de puta! ¡Venga! ¡No me da una gana de permitirlo, ¿no? ¡Mira lo que vamos a hacer! Es de tipo de lucha. Y le hace efectivo el ataque de tipo de lucha. Perfecto. Pues te bajo a quedar ahí. Bueno. Ahí. No delante de mí. No. ¿Max a revivir? No. ¿Pero revivir tengo para aburrir? Madre mía. No. 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 Solo porque me sabe mal, yo imagino que se quede atrás. No. Así nos aseguramos que en la siguiente ronda, ataco yo primero. Me parece muy injusto. Bueno. Espero que tengas paciencia porque tenemos para un rato. No. 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 itas que intentan trabajar? Me estáis llegando Analytics. Me ha hecho un utvecklo si no me quita una dente. Me desempeñará una dente. Esa hayimming pero son diferentes. No. Phone Amp... Tengo problemas que ahora me ha hecho el de esto rápido y ahora mismo me lo mata. Me hace un crítico además, de gracia. A ver... No se lo va a cargar, perdón. ¡Ah, pues... ¡Casi! Casi, pero casi, casi. No me lo voy ni a pensar. Bueno... ¿Pero por qué atacas dos veces, desgraciado? Uy... No... 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 Vaya. Tira, tira. Vaya, ¿ahora qué? ¿Qué significa esto? ¿Acaso pretende salir de un mero humano? ¡Qué lástima esa visión! Fui yo quien te proporcionó el poder necesario para enfrentarte a Zeus. Fue gracias a mí que pudiste abrir la fisura para provocar la cólera de las divinidades del tiempo y del espacio y atraer así al creador a nuestro plano. Hijo de puta. A pesar de todos mis denodados esfuerzos, no entiendo por qué dímelo a Zeus por piedad. ¿Acaso no fluye con mis venas la sangre de los antiguos sinoítas? ¿Por qué no me consideras digno? ¿Pretendes decirme quizá que no hay necesidad alguna de recrear el mundo? Vaya, por segunda vez. Bueno, esta sería su primera vez de plantear esto. ¿Cómo vivir ahora con tales incógnitas? No puedo soportar la incertidumbre. Yerai, ¿tienes tú algún sueño que desees ver realizado? Claro que sí. Así que también tienes un sueño. Yerai, al pensar que no es compatible con el mío, no sé cómo sacar provecho de los Pokémon, pero tú colaboras con ellos en combate. Si has mirado el directo, hay un momento en el que el señor jefe decide renombrar la región como Sino. En vez de Hisui. Hisui es el nombre antiguo de la zona. Al final yo me he quedado solo mientras que a ti te arropan tus Pokémon. Con ellos, a tu lado podrías hacer realidad todos tus sueños. O asegurarte de que sí. Solo me ha faltado algo. Tómala, es la tabla que me entregó Giratina, la tabla que dio comienza mi aventura. Más ahora que he perdido contra ti el viaje ha llegado a su fin. La tabla de terror. Con esta ya has logrado reunir todas las tablas que existen en la región de Hisui. La flauta. Hostia, qué cosa más fea. La flauta celestial se ha convertido en la flauta azul. Lo veo y no lo creo, es la flauta azul. Esto significa que Arceus ha accedido a verte en persona, es por eso que viniste a este mundo. Bah, me niego a ser testigo en la sombra del encuentro que tendrás con Arceus. Y menos aún quiero pensar en la posibilidad de que logres derrotarlo en combate. Juro que algún día descifraré hasta el último de los misterios que encierran los mitos y leyendas de los Pokémon de Hisui. Y será entonces cuando logre conocer a Arceus y le doblegue a mi voluntad. No importa cuántos años, décadas o siglos me cueste, arreglaré mi sueño. Buena suerte. Le tiro la flauta a la cabeza y se rompe. Allá todos los Pokémon y toca la flauta en el altar del templo de Shino. ¡Estamos apañados! Hostia, no fastidies. Pues aún queda un rato, eh. Queda un ratito. Queda la hostia. ¡Qué asco! Y aún queda todo esto, ¿sabes? Bueno, pues en el próximo directo supongo podremos coger y dedicarnos a buscar los Unou. Y buscar alguno de los Pokémon que nos falten. ¡Qué remedio, ¿sabes? O sea, por narices te hace completar la Pokédex. ¡Manda huevos! Pues vámonos de aquí. Águila, a ti no lo puedo capturar porque me haría mucha ilusión. Deberías de... ¿qué? ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Veamos qué pasa! ¡Yerai! ¡Yerai! Y has enterado. Dicen que ha aparecido una sombra gigantesca en la costa Cobalto, en la cual se ha desvanecido sin dejar rastro justo después. ¿Qué ha ocurrido después de que Volus y tú visitarais el templo de Sino Yerai? ¡Ajá, ya veo! En ese caso, la misteriosa sombra avistada debe de ser Giratina. El Pokémon que se fundicen fue desterrado en un mundo puesto al nuestro. Está mejor que vayas a investigar en la costa Cobalto. Pues ya está. Bueno, pues vamos a por él. Vamos a por él en el próximo directo, porque ya nos pasamos de la hora. Voy a dejar a este señor aquí fuera porque pensaba que me haría falta, pero veo que no. Así que se va a quedar por aquí. No sé a quién meter del equipo, la verdad. Este es una V, ¿no? ¿Este es una M? Este es una M, me parece. Y este de aquí arriba es una H, ¿verdad? Ahí, no me he cogido... Y esto es una M con el otro. Aquí me influyó. Sí. Sí. es que me falta uno de flujo pero bueno vamos a irlo dejando por aquí y ya va haciendo horas no yo quería dar canine pero no tampoco no lo conseguiré en grande en alfa digo el caso es que se me ha olvidado que yo quería coger otra cosa madre mía que poco aguante tiene el niño corre dónde estás vale pues tenemos una lavadora y una nevera perfecto 20 pues luego ya capturaré otro y conseguir el de tipo agua así consigo el resto de inmuebles macho es que chiquito es una nevera portátil puedo llevar las buenas coca colas aquí dentro y dejamos el directo por aquí pero son gigantes vamos a dejarlo por aquí mismo vamos a volver perdón y ya está ahora sí vamos a dejarlo por aquí espero que os lo hayáis pasado muy bien y nos vemos mañana con más bye 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 bye